Hola a todos, hoy vamos a ver la conquista de México por parte de Hernán Cortés. Nos vamos a centrar en la primera parte, hasta su entrada en Tenochtitlán en noviembre de 1520. Y también vamos a ver los factores que hicieron posible esta hazaña. Algunos seguro que no los conocías. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cuál era el contexto en el que nació esta expedición? Pues en 1492, tras el primer contacto de España con el Nuevo Mundo, los españoles asentaron una sólida base en las Antillas, especialmente en las cuatro islas mayores, Cuba, Puerto Rico, la Española y Jamaica. En 1511 fue nombrado teniente de gobernador en Cuba, Diego Velázquez, un personaje fundamental en esta expedición, como ahora veremos. Fue un gestor eficiente y permitió que la isla despegara económicamente. Esto la convertía en la base perfecta para emprender nuevas aventuras. Pero ¿con qué antecedentes cuenta la expedición de Hernán Cortés? Pues al menos que sepamos con dos. En 1517 la expedición de Hernández de Córdoba y en 1518 la expedición de Juan de Grijalva. De hecho, la expedición de Hernán Cortés fue armada con el propósito de ir a buscar a este último que no regresaba. ¿Y cómo fueron los preparativos de esta expedición? Pues Diego Velázquez escogió a Hernán Cortés no sabemos bien por qué, aunque seguramente fue por una cuestión de dinero, ya que otros candidatos le pedían sumas de dinero muy elevadas. Hernán Cortés, por el contrario, aunque no tenía ninguna experiencia militar, sí que era un hombre bastante acaudalado, y le dijo a Diego Velázquez que él ponía su hacienda al servicio de la expedición. Diego Velázquez por esto parece ser que lo nombró. ¿Pero quién era Hernán Cortés? Aunque los detalles de su vida te los cuento en otro vídeo que te dejo en la descripción, sí que tenemos que hacer un esbozo del personaje. No sabemos bien la fecha de su nacimiento. Se especula que fue hacia 1485 en Medellín, en Extremadura, en España. Era un hombre bastante culto, ya que pasó por Salamanca y Valladolid, donde cursó estudios al parecer universitarios. El caso es que sabía derecho y latín. Hacia 1504 pasó a las Indias, donde se enriqueció medianamente. Y esto le permitiría sufragar la expedición. Físicamente no era muy alto, sí que era agraciado, y todas las crónicas lo describen como sumamente carismático. Tuvo muchas luces y también tuvo muchas sombras. Fue un líder nato, un habilísimo diplomático, como ahora veremos, pero también fue un hombre muy violento en ocasiones, y que hizo crueldades innecesarias como la de Cholula, que también veremos. El caso es que, como he dicho, en 1518, Diego Velázquez escoge a este extremeño, que tenía entonces unos 35 años y ninguna experiencia militar, pero con buenos dineros para llevar a cabo esta expedición. Las capitulaciones de esta expedición se redactan ante el notario Vicente López, el 23 de octubre de 1518, en Santiago de Cuba. Y según estas escrituras, ¿qué objetivos tenía la expedición? Pues era una expedición para rescatar a Juan Grijalva, que no volvía. Velázquez quería saber qué había pasado con él, y por eso armó esta expedición. Cortés comenzó a poner todas sus energías, todas sus ganas y todo su dinero en armar la expedición. Y esto pronto escamó a Velázquez, que vio cómo la expedición crecía enormemente, y más que una expedición de rescate de Grijalva, parecía una verdadera expedición de conquista. Intentó deponerlo, intentó detenerlo, pero finalmente Cortés, con la expedición a medio armar, se adelantó y zarpó rápidamente antes de que Velázquez pudiera hacer nada contra él. La primera parada de Cortés fue en Macaca, todavía en la isla de Cuba, que Juan Miralles ubica en Puerto Pilón. Aquí estuvo dos meses recogiendo provisiones. La siguiente parada fue Trinidad, también en Cuba. Aquí lanzó pregones para enganchar soldados, contrató herreros y consiguió artillería. Aquí llegaron cartas de arresto de Velázquez, con lo que la ruptura ya fue consumada, ya fue abierta, no fue arrestado. Ya tenía muchos leales en su expedición. De aquí parten para La Habana. No La Habana actual, sino un emplazamiento que Juan Miralles ubica en Batabanó. Aquí se produjo otro nuevo intento de captura de Cortés por parte de Velázquez, que tampoco fue a ninguna parte. En estas paradas Cortés fue consiguiendo navíos, y el 10 de febrero de 1519 partían de la isla de Cuba con un total de 11 naves, y según estima Bernal Díaz del Castillo, 508 soldados, sin incluir a pilotos y marineros. También tenían 16 caballos. Con estas menguadas fuerzas, Cortés comenzó su gran hazaña. La primera parada de Cortés en lo que hoy es México, fue en la isla de Cozumel, en Yucatán. Aquí en Cozumel es curioso un hecho, que es que uno de los españoles intentó robar unos objetos de oro a los indios, Cortés le mandó devolver lo robado y azotó al español en público. ¿Por qué hizo esto Cortés? Pues Cortés desde el principio, y aquí nos vamos a detener, muestra un interés enorme por conseguir intérpretes. Y le interesaba la amistad de estos indios, porque él sabía que 8 años atrás había naufragado en estas tierras un navío español, y le interesaba encontrar a los supervivientes, ya que sabía con buen tino que estos ya hablarían las lenguas del lugar. Y aquí nos tenemos que detener para fijarnos en un detalle muy importante, uno de los factores, a mi juicio, fundamentales, para explicar por qué Cortés consiguió triunfar sobre el enorme imperio mexica. Pero primero suscríbete. ¿Ya te has suscrito? Dale a la campanita también para que te lleguen las notificaciones. Y ahora continuamos. Como decía, uno de los mayores rasgos de Cortés en esta conquista es lo que yo llamo el conocimiento del otro. Esto es básico para explicar por qué Cortés consigue con tan pocos hombres conquistar un imperio tan grande como el mexica. Cortés desde el principio quiere conseguir intérpretes, no solamente por una cuestión práctica para entenderse con los lugareños, sino para poder entender su forma de pensar, sus costumbres, su organización militar, su religión, las rencillas y alianzas entre los distintos pueblos. Todo esto Cortés lo tiene muy presente. Y todo esto a Cortés le interesa muchísimo. Sabe que es la llave para poder hacerse valer con tan pocos hombres frente a aquellos pueblos. Y este sería uno de los mayores aciertos de Cortés. Por ello puso todos sus esfuerzos en encontrar aquellos náufragos y encontró a dos. A Jerónimo de Aguilar, que enseguida se fue con él, fue un activo valiosísimo para Cortés, ya que hablaba varias lenguas mayas. Encontró a otro, Gonzalo Guerrero, pero este ya tenía la vida hecha con aquellas gentes, tenía mujer y tres hijos, y dijo que no se quería ir de allí. La siguiente parada fue Isla Mujeres, que llamaron así por encontrar unos sacerdotes vestidos con túnicas a la manera de las mujeres. Aquí se aprovisionaron de sal. Después de Isla Mujeres, recalaron en Cenla, en la zona de Tabasco. Aquí tuvo una refriega con los indios que ganó Cortés. Tras ello tomó posesión de aquellas tierras para el rey de España. Y aquí Cortés tuvo un tremendo golpe de suerte, ya que los caciques mayas, como señal de paz, le dieron, entre otros muchos regalos, 20 esclavas, que ahora veréis por qué fueron tan importantes. Varias señales indicaban a Cortés que ya no estaban en tierras mayas. Primero el cambio idiomático, vio que ya no hablaban en lenguas mayas, sino en nahuatl. Y segundo, y más revelador, era que ya había varios emisarios del emperador Mote Cusoma, que ya estaba enterado de la llegada de estos españoles, para parlamentar con ellos. Y aquí Cortés tuvo otro enorme golpe de suerte. Una de las 20 esclavas que los caciques mayas le habían entregado en señal de paz, estaba charlando animadamente con otras mujeres del lugar. Esto le llamó mucho la atención a Cortés, que la llamó inmediatamente. Con ayuda de Aguilar, esta mujer, llamada Malintzin, le hizo saber que ella hablaba perfectamente el náhuatl, ya que era su lengua natal. También hablaba maya, porque de niña había sido tomada como esclava por estos pueblos. Inmediatamente Cortés la llamó a su servicio. En un proceso de doble traducción, del náhuatl al maya, con ayuda de Malintzin, y luego del maya al español, con ayuda de Aguilar, Cortés ya disponía de intérpretes para entender la lengua náhuatl. Posteriormente, la Malintzin o Doña Marina, como sería llamada esta esclava, aprendería el castellano. Esta mujer, además, y esto ya lo vemos en otro vídeo, tenía un talento diplomático innato, una gran sensibilidad y una gran mano izquierda, y fue una de las llaves de Cortés para conquistar el Imperio Mexica. Los emisarios mexicas del emperador Mote Cusoma dieron la bienvenida a los españoles a sus dominios, y descargaron de regalos, incluyendo muchos objetos de oro, que Cortés despacharía oportunamente al rey de España para validar su conquista. Cortés les hizo saber que quería entrevistarse con el emperador, y también les entregó regalos para él. También le instó a que se hicieran vasallos del rey Carlos I de España y que abrazaran la religión católica. Con estos mensajes, los emisarios partieron para Tenochtitlán. El siguiente episodio en esta expedición de Cortés fue la fundación de la Villa Rica de la Veracruz de Archidona, hoy conocida simplemente como Veracruz. No hay que olvidar que Cortés estaba en rebeldía. Se había rebelado contra Velázquez y con la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, buscaba meterle un gol a Velázquez y adquirir una autoridad legítima. Tras la fundación de Veracruz, Cortés fue investido con las máximas autoridades del cabildo. Esto hizo que su autoridad ahora fuera legítima según el derecho castellano. Legitimado y con esta recién investida autoridad, Cortés despachó un barco para España con cartas para el rey y con el tesoro que le habían entregado. Tras esto volvieron los emisarios mexicas, negando la entrevista con el emperador. Sin embargo, cuando se fueron estos emisarios, tuvo lugar un hecho fundamental. Uno de los caciques de la región, que eran del pueblo Totonaca, quiso hablar con Cortés y le hizo saber las rencillas y la enemistad de su pueblo, el pueblo Totonaca, con los mexicas. Este cacique, de nombre Cuauhtevana, quiso aliarse con Cortés para sacudirse el yugo mexica. Y esto fue una revelación para Cortés, pues comenzó a entender las diversas rencillas y los complejos juegos de alianzas y enemistades que había en esta zona de México. Cortés, ni corto ni perezoso, aceptó la amistad de los Totonacas, que pronto se convertirían en uno de sus más fieles aliados. Esto revela la inteligencia de Cortés, que en vez de someter militarmente a los pueblos que iba encontrando por el camino, iba granjeándose su amistad para convertirlos, en vez de enemigos, en aliados. Y aquí también tuvo lugar uno de los episodios más mitificados de la expedición de Cortés, la llamada quema de las naves, que no fue tal. Los detalles de este episodio te los voy a contar en otro vídeo que te dejo en la descripción. Pero, grosso modo, la historia es que unos partidarios de Velázquez, recordemos, el gobernador de Cuba, habían intentado desertar con un barco. Cortés los pilló, condenó a algunos a muerte, azotó a otros y hundió los barcos. Con Cortés no se jugaba. Tras esto, ya con las espaldas cubiertas, gracias a su amistad y alianza con los Totonacas, dejó una guarnición de unos 150 hombres al mando de Juan de Escalante en Veracruz y se internó al interior. En esta marcha hacia el interior, los Totonacas le dieron unos 300 o 600 soldados, según las fuentes, aparte de bastantes porteadores. Mandó Alvarado, uno de sus capitanes, como vanguardia. Y en agosto de 1520, ponía rumbo a Tenochtitlán. Se internaron y comenzaron a subir hacia el altiplano. Llegaron a Jalapa, donde se reunió con Alvarado, y posteriormente llegaron a Zautla, en cuyo camino pasaron bastantes penalidades. Esta ciudad estaba gobernada por el cacique Olintet. Aquí, en estos pueblos, conoció la existencia de los tlaxcaltecas. Por tanto, Cortés decidió ir en busca de este pueblo tlaxcalteca para ganarse su amistad contra los mexicas. Aquí recibió también la ayuda de un pueblo cercano, Ixtacamaxtitlán, que le dio unos 300 soldados. El contingente de Cortés se iba ampliando cada vez más. Llegaron a territorio tlaxcalteca el 30 de agosto aproximadamente de 1520. Sin embargo, tras varias escaramuzas y batallas, los tlaxcaltecas acordaron ponerse del lado de Cortés. Los españoles entraron finalmente en Tlaxcala el 23 de septiembre de 1520. Firmaron la alianza con los tlaxcaltecas, que sería un hecho fundamental en su conquista de México. Serían quizá los aliados más fieles con los que contaron los españoles. Cortés estuvo unos 20 días en Tlaxcala hasta octubre de 1520 y aquí se comportó como árbitro entre los distintos pueblos de la región, solucionando controversias y arreglando viejas rencillas. Esto hizo que más y más pueblos vecinos se fueran sumando a las huestes de Cortés. Sin embargo, la actitud de uno de los pueblos vecinos no fue la esperada por Cortés. Este pueblo se llamaba Cholula y fue uno de los episodios más oscuros de la vida de Cortés y de la conquista de México. Vamos a ver qué pasó en Cholula. En Cholula los españoles encontraron una ciudad que comparaban con Granada con magníficas casas de piedra y muchísimos templos. Sin embargo, algo debió de pasar en Cholula ya que Cortés sin provocación previa ordenó una matanza. Murieron unas 3.000 personas. Esta es la cara más oscura de Cortés. Se apunta a varios factores. Algunas fuentes hablan de que los aliados tlaxaltecas le dijeron a Cortés que habían estado sacrificando niños aquella mañana. Estos sacrificios solo se hacían antes de una batalla para pedir la victoria ante un inminente conflicto. Es decir, que los cholultecas habían hecho estos sacrificios infantiles para pedir la victoria ante los españoles. Los cholultecas iban a atacar y Cortés golpeó primero. Esa es una de las teorías. También puede ser que Cortés solamente buscaba atemorizar a los pueblos de la zona. No lo sabemos. El caso es que después de esta masacre Cholula se unió a España y también lo hicieron otros pueblos vecinos. Tras este episodio en octubre de 1520 un español de apellido Ordaz subió a la cima del volcán Popocatépetl siendo el primer español en contemplar directamente la inmensa y maravillosa ciudad de Tenochtitlán. Aquí los españoles llegarían el 8 de noviembre de 1520 dispuestos a entrevistarse con el emperador. Pero esto lo vamos a contar en el siguiente vídeo. Espero que te haya gustado este vídeo. Tienes otros vídeos sobre la conquista de México en este canal y déjame en comentarios qué te parece este episodio. Yo por el momento me despido así que hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!